¡Oh! ¡Aventuras tú tendrás! ¡Sí! Ven conmigo a disfrutar aventuras vividas Tus sueños se harán realidad Este día quieras comenzar Norte, Sur, Este, Oeste Tendremos una fiesta Norte, Sur, Este, Oeste El cuerpo debes mover Norte, Sur, Este, Oeste Ando así como yo ¡Oh! Y mis fotos voy a usar ¿Qué tal, vaquero? El talón por fiar ¡Yeah! Y un gran globo elevar ¡Oh! Al cielo llegará ¡Wow! Ven conmigo a disfrutar Aventuras vividas Tus sueños se harán realidad Este día que va a comenzar Norte, Sur, Este, Oeste Tendremos una fiesta Norte, Sur, Este, Oeste El cuerpo debes mover